Música Como cada año el sistema estatal DIF nos sumamos de manera efectiva a la lucha de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama con el objetivo de generar conciencia entre las mujeres y los hombres también para que de manera oportuna se puedan realizar revisiones médicas y tengamos así diagnósticos oportunos con tratamientos efectivos Hablar del Cáncer de Mama es hablar del Cáncer número uno en la mujer es el que mata a las mujeres, seguido del Cáncer Cérvico-Uterino Ser sobreviviente de Cáncer es demostrar que las cicatrices que tenemos nos recuerdan lo fuerte que podemos ser porque al Cáncer no solo le sobrevivimos las pacientes sino todas las personas que nos van acompañando en esta lucha y que nos han ayudado para hacer nuestro sostén cuando las fuerzas se nos acaban y hoy también es un momento de reflexión para nosotros para pensar lo importante que es el autoexplorarnos el poder estar al pendiente de nuestro cuerpo porque nosotras también somos parte del pilar de una familia del pilar de una sociedad el gobierno del estado y el sistema estatal para el desarrollo integral de la familia así como todas estas instituciones que nos acompañan ponen en marcha esta gran caminata rosa donde se emprende un camino para celebrar la vida y concientizar sobre esta enfermedad con la cual muchas mujeres luchan día a día Código Cáncer se lanza y se firma el convenio con el INCAN el día 6 de noviembre y la gobernadora será testigo de este gran logro de su gestión como gobierno en pro de todas las mujeres por ello la importancia de hablar de este tema no solo este día o el mes rosa sino más bien recordarles a todos ustedes a la sociedad en general que el compromiso de la lucha contra el cáncer que es el cáncer más frecuente y mortal en las mujeres no debiera ser sinónimo de muerte pues es tratable, controlable y se detecta a tiempo curable el DIF el año pasado realizó 12 mil mastografías la Secretaría de Salud 8 mil mastografías vean la importancia de trabajar en equipo sumado tenemos 21 mil mastografías el año pasado este año nuestro reto es llegar a las 45 mil mastografías y es con el apoyo de todos ustedes y eso es lo que todos los días nos deben impulsar a seguirnos cuidando, a ser felices y amar a la vida que es maravillosa sigamos haciendo hermosas historias de amor en la propia vida de cada una de nosotros muchas gracias aplausos 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 aplausos